J.K. Vamos allá Suena bien Dios sabe malo Dicen Oh Y eso es malo De todo en el grupo Y conmigo no te pones Porque yo soy malo Que lo malo Y andamos con pistolas Con todo de los tigres Y dímelo Y que grabo Va a pensar con todo De toda gente Que se cree que somos malos Pero yo saco las pistolas Cuando venga la problema Y eso es malo De todo en el bloque Y con mi hija no se mete Porque nosotros somos locos Y tengo mucho Cuidado Con todo de nosotros Porque nosotros Te matamos Y nosotros no Somos malos Porque nosotros Somos real Y yo soy El malo de los malos Y yo soy malo De todo en el grupo Y conmigo no te pones Porque yo soy malo Y 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 yo soy malo ¡Gracias!